Música Positivo Queridos amigos, ahora hablaremos acerca del trabajo Porque más de una vez encuentro personas que me dicen Ah, ya vamos a ir a trabajar, tenemos que trabajar Es donde comenzamos el trabajo y da una sensación de agobio y de pesar El trabajo pareciera que nos pesa Y yo les digo, vivir para trabajar parece que no tiene mucho sentido Yo les digo, es mejor vivir para aprender Cada mañana que ustedes se levantan, no vayan a trabajar Vayan a aprender en el trabajo ¿Qué aprenderíamos en el trabajo? Aprenderíamos más de nosotros, cómo somos, cómo nos comportamos Que nos hace felices Hay que aprender de nosotros para nosotros en el trabajo No se olviden Una vida de aprendizaje es una vida esperanzadora Y feliz Una vida de trabajo nos va a traer mucho más peso Exima Un minuto positivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!